Una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filhos. Esto es Bonita Insight. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Insight Out, belleza sin filtro. Hoy es un episodio extremadamente personal y es con una persona muy especial. Es una de mis mejores amigas de la vida. Además, una mujer que admiro profundamente. Una mujer con un gusto impecable, con una creatividad infinita. Pero lo que más admiro de ella es la mujer que es y la amiga del alma entregada y hermosa que me ha regalado su energía por muchos años. Bienvenida, Lorena Sarabia. Gracias. Te amo con todo mi alma. Qué bonita introducción. Oigan, les quiero decir que me... Por favor, les quiero pedir que me tengan paciencia. ¿Sabes qué pasa? Cuando vienen amigas muy cercanas, se me va la onda de que estamos grabando y que esto es un podcast. Entonces, digo barbaridad y media, interrumpo como nada. Yo me sigo poniendo nerviosa. No, hombre. La gente, con toda la razón, se enoja y me dice, ¿te puedes callar? Pero pues ya lo grabé, güey. ¿Qué hago? Ya, ya. Entonces, voy a hacer el esfuerzo de no atropellarte con mis palabras. Para quien no te conozca, que lo dudo, Lorena Sarabia es una de las mejores diseñadoras mexicanas a nivel internacional y CEO de su propia marca. ¿Cómo estás, amigas? Bien. Muy contenta. Regresando de una micropausa muy merecida. Pero con muchas ganas de retomar, arrancar esta nueva... O sea, más bien el siguiente trimestre del año. Que creo que... Como que siento que la gente luego no agarra la onda ni enero, ni febrero, ni marzo y empieza el año en abril y de repente no te das cuenta y ya se acabó. Yo ya siento que se acabó el año, por ejemplo, pon tú. O sea, ya es mayo. Ya es mayo. Ya es mayo. Y cumplo 40. Ya, que ahorita vamos a hablar de eso. Va, de vuelta. Oye, además eso... Yo vivo, pues, porque la empresa y tú también, Q1, Q2, Q3, Q4... Ya, bye. Sí, 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 se acabó. O sea, ya se acabó el año, punto. Por eso, ese cliché tan de hueva de vivamos al máximo, la vida dura un segundo, para mí y para ti también es muy real. Cuéntame un poquito de esta pausa. ¿Por qué esta pausa? Pues mira, fue un poco forzada, ¿no? O sea, no fue una decisión propia, porque me conoces muy bien. Y si yo tuviera que tomar la decisión, no, o sea, no pararía jamás. Este, tuve la oportunidad de irme dos semanas de vacaciones, que hace muchísimo tiempo no lo hacía. Y como que según todo en tu cabeza, como que aprovechas para reestructurar otras partes de la empresa y aprovechas para reestructurar, ¿no? Tu creatividad y tu forma de ver, porque normalmente en el día a día, no sé si, por lo general pasa, no sé si a ti te pasa, pero por lo general es que es bomberazo tras bomberazo, tras bomberazo, tras bomberazo. Y según yo, como que iba a trabajar de cierta manera y te pones tu schedule y tu horario. Y a la mera hora, como que justo lo que acabas de decir, Hilde, es como que dije, estaba yo en lugares espectaculares, absorbiendo cosas que nunca en mi vida había visto. que decías, o sea, el Excel puede esperar tantito. O sea, como que fue, aparte fue muy drástico, o sea, fue playa y frío total y absoluto. Y hace muchísimo tiempo, como que no tenía un espacio para mí para pasarla bien, ¿no? Como que después de, no sé, 13, 14 años, o sea, ya 15 más o menos que llevamos con la marca, son pocos los espacios que tienes como para hacerlos para ti. Y la verdad es que estuvo bien bonito. Me daba un tremens y una ansiedad espantosa porque acabamos de abrir una tienda en la Juárez. Entonces, aquí tu tía micromanagement, todo, ya sabes, o sea, era como, como muy difícil soltar, venía yo en el avión sudando, ya sabes, pero al final del día creo que tenemos un equipo que hemos formado padrísimo. Espectacular. Sí, increíble, y como que me pude desconectar de una manera real, que creo que es súper importante, que luego no nos damos cuenta, que es importantísimo recargar la pila. Importantísimo volver a sentirte tú descansada, poder dormir ocho horas sin estar pensando, o en la tienda, en la oficina, en el entrenamiento, en el evento, o sea, como que esta vida tan veloz que llevamos, sí creo que es muy importante ponerle, o sea, cualquier pausa, no te tienes que ir de vacaciones, ¿no? O sea, como que tienes que estar consciente de que tienes que recuperarte. La verdad es que tengo años de conocerte y me siento muy orgullosa de ti y me sorprende que me digas esto porque yo sé que eres de esas personas que se iba de vacaciones y es que no parabas, o sea, estabas en la playa más espectacular del mundo pensando, porque somos idénticas, o sea, no nos para la cabeza, pero también creo que estás en un muy, muy buen lugar y ahorita quiero también hablar de eso y creo que por fin entendiste, bueno, has venido entendiendo los últimos meses, años ya, ¿no? Años, años, la importancia del aquí y del ahora, del presente y del estar bien, Lorena. Sí, emocionalmente bien. Emocionalmente. Yo tengo muchos años de conocerte, pero hemos estado juntas en momentos increíbles y muy felices, que esos son los más fáciles y los más bonitos, pero también hemos pasado juntas las de Caín. Sí. Estuvimos juntas en un momento muy duro para las dos y verte como no renaciste, porque sigue siendo la misma persona y resurgiste para mí me llena de emoción y sobre todo yo fui testigo de tu trabajo personal y de cómo la chingaste, porque esa es la palabra. Sí. Y tomaste el toro por los cuernos y dijiste yo salgo de esta y voy a salir más fuerte y mejor que nunca y ver ahorita todo lo que estás logrando con tu marca, que ya era exitosísima y ya es y ya está muy posicionada, pero el ver cómo hasta eso evolucionó de una manera increíble y preciosa de verdad me llena de orgullo y siento que es una gran inspiración y me gustaría que nos contaras un poco porque hay muchas mujeres y hombres también que nos están escuchando y que quizá no están en el mejor momento emocional de su vida y se sienten perdidos y no saben para dónde arrancar. Claro. Y no es que seamos ningunas expertas en salud mental ni en mucho menos somos dos pendejas tratando. Y nos dedicamos a eso. Creo que esos son años de experiencia. Pero tu historia ha sido de verdad muy inspiradora para mí también porque la he visto muy de cerca. ¿Cómo le haces cuando estás pasando por un momento difícil para que tu proceso creativo siga porque es tu chamba o sea siga sucediendo y puedas seguir trabajando de entrada? No, y como que no la puedes programar, ¿no? Exacto. No puedes decir el martes a las cuatro tengo que diseñar. Exacto. O sea, no es una programación mental en donde... Pero al mismo tiempo es tu jale, es tu chamba. No, no, es tu responsabilidad. O sea, a eso te dedicas y yo vine a esta vida a crear esta marca y soy muy consciente de eso, pero sí he pasado momentos tal y como lo dices, güera, que estás tan nublada emocionalmente, estás en una depresión, estás tan, o tan lastimada o tan, con un dolor profundo, ya sea, o sea, sobre todo en la parte personal, ¿no? O sea, como que el estrés es diferente, creo que el estrés que vivimos a nivel empresarial es un rush que a mí me encanta. A mí también. Y la depresión, este, como seres humanos y el dolor emocional y el no estar bien mentalmente, o sea, con esta salud mental de que es una chamba diaria, ¿no? Es bien complicado, este, campechanearte las dos cosas. Yo me acuerdo perfecto que en mi peor momento de esa depresión de la que hablamos, no tenía ni, no tengo registro alguno por lo menos de tres meses, tres meses de mi vida. Que me tocó vivir los muy de cerca contigo. Sí. Y voy a contar una anécdota, ya, ahorita nos reímos muchísimo, no te asustes, ya le vi la cara, la conozco como la palma de mi mano. Nos fuimos a un viaje, ¿no? Estábamos en Los Hamptons, en Nueva York, y compartimos, éramos roomies. Entonces, pues yo estaba como pasándola muy mal, la verdad, y yo también, las dos. Sí. Una peor que la otra. Pero creo que tú eras, y eso también te lo admiro mucho, tú eras como, como más valiente de, de asumir tus emociones. Si estabas triste, llorabas, si estabas enojada, te emperraba, ¿sabes? Sí. Y eso siempre ha sido muy buena, yo no. Yo me lo trago, como que, digo, me conoces perfecto, o sea, me cuesta más como, tengo que estar en un momento muy especial para como sacar todo, generalmente. Es en terapia. Entonces, dormíamos en el, éramos roomies, y nos fuimos a dormir, y de repente me despierto, y me di cuenta que estabas llorando dormida. ¿Te acuerdas? Sí, era un dolor tremendo. Y yo dije, Dios mío de mi vida. Entonces, y lo comparto, y sé que estás ok con eso, porque te despertaste, y seguías llorando, pero nos teníamos que ir a un lugar, y te paraste, y te lavaste la cara, y dijiste, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se acabó, güera! ¡Ya lloré! Dormida despierta, ya lloré, ya lo saqué. ¡Vámonos! En este instante, me plancho el pelo, y te pusiste corrector, y nos fuimos, y te carcajeaste, y gozaste. Gozamos. Gozamos, y dije, ¡guau! Me impactó mucho eso. Y lo cuento, porque tienes la capacidad de vivir todas las emociones al mismo tiempo, y eso es de algo... Y es bien duro. Bien duro. Bien duro. Es un jaloneo emocional muy difícil, que creo que es un jaloneo emocional, y es una personalidad de un tipo, ¿no? Y lo mismo hago en el trabajo, ¿no? Cuando la regamos, ver de qué manera lo solucionamos y para arriba y para adelante, pero sí creo que el trabajo de estar bien contigo y el trabajo de entender qué estás sintiendo y que a eso venimos a este planeta, a este plano, a sentir somos seres vivos, ¿no? O sea, el no escuchar este sentimiento creo que a la larga te lastima más, ¿no? O sea, ahorita estoy viviendo yo un proceso personal difícil de una separación de mis papás, en donde creo que es una generación que no se trabajó, o sea, y no tenían las herramientas que hoy en día tenemos, ¿no? Es una generación que no, que ir a terapia era como para gente loca, ¿no? Claro. Que el escucharse y el entender que hay que estar bien contigo no existía. No, ellos hicieron lo que pudieron, lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían que eran nulas. Y ahorita viendo, por ejemplo, a mi mamá o a mi papá descubrir la terapia, o sea, y decir como, no puedo creer que viví 42 años sin esta herramienta, o sea, la que quieras, ¿no? Y hay terapia para todo tipo y hay terapia de todo tipo y de todos los niveles, ¿no? Pero creo que el hecho de levantar la mano y decir, oye, pues necesito ayuda, ¿no? Y estoy pasando por un proceso complicado, ¿cómo le hago? Porque no sé, nunca he pasado por aquí, ¿cómo le hago? Creo que es lo más importante a lo que te dediques a nivel profesional, personal, o sea, tú tienes que, para poder estar bien con los demás, creo que tienes que estar bien. Para poder estar bien en una empresa, tú tienes que estar bien. Para poder tener un buen desempeño laboral, tienes que estar bien. Y el estar bien, para mí, lo que he aprendido en este año, año y medio, dos años, es chamba, o sea, tienes que estar consciente de que tienes que trabajar para estar bien, no es, hola, me levanto y estoy padrísimo, me imagino que habrá gente así que bendición, ¿no? Pero también existimos estas otras personas que es demasiado, que sentimos mucho. Sí, ¿no? Y este mundo está, es mucho, es muchísimo. Es un chingo. Es un chingo de todo, por todos lados, ¿no? Y creo que, ahorita yo que estaba en la naturaleza, decía, qué paz, ¿no? ¿Qué es esto? Qué milagro. O sea, me acuerdo perfecto que hasta mi terapeuta le decía yo, es que, no, no sé cómo, cómo, cómo estar en paz. O sea, no estoy reconociendo este sentimiento, está rarísimo, este, estoy súper en paz, pero me está dando ansiedad que estoy en paz, entonces estoy tratando de controlar que estoy en paz, ¿no? Y el, fue algo bien, bien padre darme cuenta de después de tanto tiempo, o sea, porque también he tenido estas etapas en donde te despiertas y sientes que está temblando, o sea, ¿no? O sea, te abres el ojo y, o sea, tipo, de, conscientemente estás despertando y sientes que, o sea, se te está moviendo, pero, o sea, la vida, te ráez el chamuco pegado, o sea. Sí me decías, porque me acuerdo en tu etapa esta que me decías, güera, es que es real, o sea, siento que me duele el pecho, o sea, físicamente estoy triste, yo eso afortunadamente no lo he sentido, he sentido otras cosas, pero tú eres una mujer muy, muy, muy sensible y lo vives todo muy intensamente, que eso es algo increíble tuyo, entonces, de verte y de decirme, güera, traigo el chamuco encima, a verte ahorita, quiero llorar de la emoción. Me da mucha risa porque justo, o sea, yo voy a que me alineen todas las semanas, ¿no? Entonces. Que te alineen los chakras, la energía. Exacto, o sea, como energía, como nada más como para empezar bien, los lunes, la semana, como para sacudir un poco, ¿no? O sea, como que tengo ya mi rutina de cómo estar en paz y tranquila, que correr me ayuda muchísimo, es mi forma de meditar, ¿no? Es mi momento conmigo, con mi cabeza, controlar a mi hámster es bien complicado, este, pero justo como que, no sé, el hecho de reconocer todos estos sentimientos, te hace crecer, ¿no? Y creo que este crecimiento es algo que, que lo tienes que meter en todas las áreas de tu vida, ¿no? En lo familiar, en pareja, en lo profesional, en lo personal, o sea, creo que sí es bien importante darse cuenta de, de, o sea, del momento en el que estás, porque la vida se va tan rápido, güera, o sea, ¿en qué momento voy a cumplir 40 años? No tengo ni idea. Pero si somos unas bebés. Unas bebés, o sea, como que yo no, 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 no me había dado cuenta, ¿no? En qué momento se pasó tan rápido y construimos algo bien padre tan rápido y quiero estar consciente que los próximos, en la próxima década, en los próximos 10 años, que me toca muchísimo trabajo por hacer a nivel profesional y es algo que, es una etapa bien bonita para la marca porque es una etapa en donde ya tenemos cierta madurez y es bien padre abrir el primer business plan y ver que tu misión y tu visión es exactamente la misma para los próximos 10 años y seguir construyendo así me parece algo espectacular. Que hemos pasado por todas las etapas y que es un jaloneo emocional, no, porque todo el mundo me veo así como, ay, Lore mega fuerte, increíble, padrísima, o sea, qué chingona, siempre para arriba y siempre, no, o sea, el lado oscuro de la situación, o sea, es un trabajo conmigo mismo, conmigo misma, híjole, duro, o sea, es complicado, es pesado, pero creo que vale toda la pena, o sea, la misma energía que le pones a crecer a nivel empresarial, creo que es la misma energía que le tienes que dedicarte a ti como persona para estar bien. Y es que sí, es muy real, tienes que ponerte primero tú ante todo para que todo lo otro funcione, para que funcione tu empresa, para que funcione tu vida en pareja, para que funcione tu vida familiar, para que funcione, para que seas buena amiga y a veces se nos olvida eso y no nos priorizamos, yo creo que ahorita, es que a los 40 te cae el madrazo y es que me pongo a mí primero. Son los dos 30. Sí, claro que son los dos 30. A mí son los dos 30. 100%. Y además nos vemos mejor que nunca. Pero, perdón, es la verdad. 100%. Pero, a lo que voy, es que se nos olvida ponernos primero y no viene de un lugar de legón y viene de un lugar de egoísmo, viene de un lugar de que es que tenemos que estar bien para que todo lo otro también funcione, jale y fluya. Y creo que tienes que caminar, o sea, tampoco se trata de estar sentado y pedirle al universo que te caiga el trabajo porque así no funcionan las cosas. Te tienes que poner a jalar por tus sueños. Sí, o sea, y hay que visualizarlos y hay que darte cuenta de qué es lo que quieres y que no pasa nada si la cagas, ¿no? Al final del día, perdonando mi francés, o sea, no pasa nada si cometemos errores, ¿no? Creo que es bien importante estar consciente de que no puedes estar pidiendo abundancia en la comodidad de tu hogar, ¿no? O sea, creo que es bien importante trabajar para algo, da igual, ¿no? O sea, lo que quieras ser y se vale no querer saber qué quieres ser, Súper se vale. Se vale, pero lo que no se vale es no probar, lo que no se vale es no trabajarte a ti para ver qué es lo que quieres, lo que no se vale es pensar que te mereces ciertas cosas por merecerlas, lo que no se vale es no estar consciente de los demás, lo que no se vale es no pensar que este hogar que se llama planeta es nada más tuyo, ¿no? Creo que esa conciencia de seres humanos, o sea, a nosotros nos ha costado mucho trabajo pues no crear un discurso de sustentabilidad con la marca, pero sí como como realmente el granito de arena que es lo que nosotros o sea, ponemos, ¿no? O sea, siendo una marca sustentable, creo que el decir que somos una marca sustentable es algo que todo el mundo hoy en día dice, ¿no? Pero es que sí eres. Sí. La neta. Sí. Y a mí me da mucho orgullo. Otra cosa que estoy segura que te preguntan muchísimo y en mi modo es el cliché, tienes una marca muy exitosa, sustentable, yo he sido testigo durante ya, son 15 años, ¿no? de la marca. Sí, ya creo que no quiero ni contar. Entre los 40 y los 15. Cállate, es puro orgullo. Pero yo sé que nos están escuchando muchos niños y niñas que su sueño es tener una marca como la tuya y ser diseñador o diseñadora. Y ahorita hace un momento dijiste que no se vale no perseguir tus sueños. No se vale quedarse sentado. ¿Por dónde se empieza? O sea, no es que nos des una clase de lanzamiento de marca, pero ¿cuál sería tu consejo para esa chavita, ese chavito que está, no sé, empezando su carrera y que sueñan con lograr algo como lo que tú has logrado? ¿Qué consejo le darías? O sea, es bien fácil decir todo se puede, ¿no? Y hay que perseguir tu sueño y está padrísimo que le pidamos al universo que nos entregue la marca internacional más cañona, ¿no? O sea, pero sí creo que hay que pasar por experiencia que creo que la experiencia no te la puede dar nadie más que la experiencia, ¿no? O sea, al final del día hay que construir cierta, cierta carrera profesional por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, creo que y lo mismo pasa en medicina y lo mismo pasa en leyes y lo mismo pasa en todos los campos laborales. Creo que tienes que empezar a entender, ¿no? Primero, para mí sí es importantísimo poder estudiar una carrera. Hoy en México tenemos muchas universidades que te dan la carrera de licenciatura de diseño de modas como tal, en donde te enseñan a hacer un business plan, en donde te enseñan a hacer cosas que a mí no me enseñaron, por ejemplo. O sea, creo que estudiar y dedicarle el tiempo a que te prepares tú para el mundo profesional que quieres me parece importantísimo. De ahí, antes, tienes que saber cómo funciona. Entonces, el trabajar en tu campo te hace darte cuenta de que a lo mejor pues no quieres coser, ¿no? A lo mejor te gusta hacer styling. O sea, son ciertas ramas que existen en nuestras profesiones que la única forma de darte cuenta a qué te quieres dedicar es experimentando en el campo laboral. Es la única manera de poder crecer y decir, me quiero ir por aquí. Es la única manera de poder madurar y decir, yo quiero ser diseñadora. O sea, yo antes de decir, quiero una marca, trabajé para otras marcas. Claro. ¿No? Y antes de decir, quiero levantar capital, pues tuve que preguntar cómo hacerlo porque en clase de Excel tuve, ¿no? O sea, esto de ser CEO y cabeza creativa es, ay, bien cansado, súper complicado, pero pues yo para poder crecer mi propia marca necesito entender el Excel. Entonces, pues ni modo, me lo tengo que campechanear, pero yo pasé por un proceso de aprendizaje en donde se quebró la compañía varias veces, en donde yo no entendía ni qué estaba haciendo, en donde mi proceso creativo se volvía súper complicado porque pues no tenía tiempo para estar jugando a ver si el drapeado me funcionaba para un lado o para el otro, pero sí creo que la experiencia que yo tengo en estos últimos años, a mí hoy en día me da el poder de poder decidir hacia dónde quiero ir y por qué, ¿no? Y cómo le voy a hacer. Sobre todo. Y el cómo le voy a hacer creo que es importantísimo y justo platicaba con un cuate que es inversionista la semana pasada que me decía es que es impresionante cómo tu proyecto tiene ya cada vez menos riesgo porque lo has hecho todo con campo y sabiduría cero, con experiencia menos 16, o sea, me aventaba yo como alborras que tiene muchas consecuencias, sí, pero toda esta experiencia me hizo a mí el poder tener hoy una decisión para dónde quiero jalar. Eso está impresionante que lo digas, no puedo estar más de acuerdo contigo, me quiero detener un poquito en quebré la empresa varias veces. Híjole, esto es gordísimo. Y me acuerdo. Perfecto. Pero, ¿cómo es, o sea, cómo vives quebrar una empresa, perdón, soy horrible, pero así se dice, y ver tu sueño desmoronado en tres segundos, pero tener la resiliencia de pararte y decir, me vale, madres, este es mi sueño, lo reconstruyo y ve dónde estás ahorita. Pero tú lo estás diciendo, pero tú lo estás diciendo, eres tu sueño, ese es mío, no es de nadie, ese es mío. Entonces, el que tengo gente a mi alrededor muy capaz, ayuda, claro que ayuda, pero lo que yo siento y veo, o sea, nadie en mi equipo, lo puedo transmitir y puedo tratar de que se capte esta emoción que yo siento, ¿no? Pero es mío. yo soy la única responsable que tiene la capacidad o puede tener la capacidad de darle la vuelta a la compañía. Yo lloraba por las esquinas cada cinco minutos, un estrés tremendo, una calva por acá, sin dormir, este, ¿no? Como que han sido procesos bien complicados y emocionalmente es un jaloneo y un desgaste profesional que se combina con lo personal porque se me ocurrió ponerle a mi marca mi nombre de pasaporte, ¿no? En donde no yo, yo conmigo misma por el tipo de personalidad que tengo, o sea, para mí antes muerta que dejarlo caer, yo sé. O sea, antes muerta de que mi marca no funcione, pero esa soy yo. También se vale tener una marca y poder ver de qué manera funciona la marca y si no funciona tampoco pasa nada, ¿no? O sea, yo tengo esta claridad o este privilegio de saber qué es lo que quiero y hacia dónde voy. Que me he roto a la madre en los últimos 10 años, a ti te consta, a mi mamá le consta, a mí me consta y que he cometido errores impresionantes también, pero no hay, no hay salida, o sea, la única forma de poder entender hacia dónde vas es arriesgándote, aventándote, teniendo el valor de que no pasa nada, de que lo único que no puedes solucionar en este planeta es la muerte, que lo único que no tiene solución, literal, son problemas mayores de salud, lo único que no tiene solución es tú no estar bien, o sea, creo que es, o sea, en el campo profesional, hasta lo que voy, o sea, todo se puede, si lo tienes claro y si no lo tienes claro también se vale el ver qué pasa, lo que yo no, lo que creo que no es, o sea, para mí no es válido es decir, no me atrevo, o no quiero, o me da miedo, o, y si, y si, y si no funciona, pues, pues, ni modo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Nada. ¿Y qué crees? El pánico de agarrar el toro por los cuernos es muy real, pero creo que o lo tomas o no lo tomas. Si sí lo tomas, es el riesgo de que, claro, todo puede salir mal, pero también, ¿qué crees? Todo puede salir increíblemente bien y nunca vas a saber hasta que no lo hagas. Y a mí me pasa que nunca sale como yo quiero. Porque eres una perfeccionista enferma. Exactamente. Entonces, o sea, a mí eso me motiva a seguir creciendo, a seguir como que siempre puedo un poquito más, ¿no? También, también creo que me acuerdo perfecto de una anécdota en la tienda que teníamos en Mazarique enorme, o sea, que creo que fue ese mi momento de estrés más impresionante en la vida. Ahí tienes la calva. La he tenido varias veces. Sí, pero ahí me acuerdo. pastillitas que creo que funcionan muy bien. Con el estrés a ti se te cae el pelo y tú tienes un pelazo. Llegaste al estudio y yo, ¿qué sé? Se pelucón. Sí. Pero, perdón, Mazarique. O sea, mi papá me llevó un domingo con la tienda estaba cerrada y me dijo, te voy a dejar aquí 15 minutos. O sea, entiende que, o sea, que tienes enfrente. O sea, porque estás construyendo pero no te das cuenta porque la ambición es picuda y porque siempre quieres más y porque nunca es suficiente y nunca, o sea, tú como persona te exiges un buen, ¿no? Y al final del día, pues, oye, está bien padre también reconocerte a ti mismo los logros. Está bien padre decir, pues sí, sí me quedó bien chingón. Está bien padre decir, oye, la tienda de la Juárez está bien padre. Mide 20 metros cuadrados. Nunca me imaginé. No necesito más. Estoy emocionadísima con este nuevo bebé que tengo, o sea, literal cerquita en el área en donde trabajamos, en donde está la oficina que también funciona como tienda. O sea, es mi nuevo bebé precioso. Está bien padre tomarte dos minutos y decir, híjole, ¿qué? Pregón. Al igual que está bien padre tomarte dos minutos y decirte, no le he puesto atención a esto, necesito mejorar. Pero sí tienes que hacer conciencia, o sea, y así empezamos la plática, ¿no? Ser conscientes de ti, ser conscientes de tu sentimiento, de tu, se vale estar, se vale llorar. O sea, no tengo ni palabras, estoy con el nuevo en la garganta, estoy a punto de empezar a llorar, de verte y de escucharte todo lo que estás diciendo. Sobre todo porque sé que te la crees y siempre te la has creído y por eso has llegado tan lejos, pero también sé todo por lo que has pasado. O sea, en las redes sociales que es la mayor mentira del mundo y vivimos un poco de eso porque es el aparador de nuestras empresas, pues obviamente se ve lo bonito, se ve la foto, se ve feliz, la banda no sabe que me tomé literal 60 fotos y escogí una y además a eso me dedico a hacer fotos, entonces pues ni modo que no me salga bien, la pose, el ángulo, ¿no? Ven el viaje, ven que te la estás pasando bomba en el fin de semana, ven las botas de cowboy espectaculares, pero no ven lo que hay detrás, no ven que quebraste la empresa alguna vez, no ven que tuviste depresión y saliste delante afortunadamente, no ven la tristeza, no ven el esfuerzo, solamente se ve lo bonito y está bien, para eso son las redes sociales, pero hay tanto detrás y eso es lo que me gustaría transmitir de la importancia de vivir en conciencia, para que algo esté bien, muchas veces tiene que estar muy mal antes, claro, y lo tienes que solucionar y tienes que salir adelante y eso se llama crecer y madurar, lo que pasa es que nos tenemos que dar unos madrazazazos como nos los hemos dado porque así nos tocó, yo creo que los madrazazos son súper buenos y necesarios, yo creo que son súper importantes en la vida porque así es la vida, lo que acabamos de platicar es pura vida y es una cosa increíble y es una cosa a mí me parece totalmente inexplicable y me parece como bien fuerte que de repente no nos demos cuenta que estamos adentro de un planeta y me parece bien fuerte que se nos olvide por la velocidad y por el celular y por Instagram y por todas las redes sociales el que estás vivo, es bien importante tener un momento para ti en el día es bien importante el que quieras si para ti es caminar, correr, meditar, ir a yoga, respirar, lo que quieras, para mí creo que sí es bien importante comunicar que es indispensable hacer conciencia de que todos los días es una nueva oportunidad de hacerlo bien, hacerlo padre, hacerlo feliz y que se vale estar de malas, mentar madres, estar, o sea, se vale sentir muchas cosas pero lo que no se vale es no estar consciente de que estás sintiendo. Exactamente. Ya estamos foreveriando, amo porque desde cuenta que estamos en tu casa con un vinito nos urge. Oye, pero también por otro lado está el rush del día a día, el tengo que entregar tantos patrones porque tal empresa me pidió, bla, 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 no, tengo que llegar a los números, tengo que, no sé, entregar tal cosa o se atoró un pedido de las botas en León. No lo sé. ¿No? ¿Cómo lo balanceas? Porque, digo, yo lo sé porque te conozco pero todo lo que acabas de decir es espectacular y no puedo estar más de acuerdo contigo pero también está toda esta parte del rush del día a día. ¿Cómo lo balanceas? Porque estoy completamente, si alguien sabe que cada día es una oportunidad soy yo y además también tenemos, es una decisión de levantarte y decir hoy me la voy a pasar bien o hoy me la voy a pasar mal. No, y suena muy forever, muy bonito. No, pero está increíble. No, sí, pero también el, o sea, públicamente voy a agradecer a mi equipo que me aguanta todos los días de mi vida porque no todos los días es, o sea, te despiertas con este positivismo. No, pero sí eres muy buena jefa y sí está padrísimo trabajar para ti. Perdón, pero no eres para nada complicada. Espero que mi equipo lo esté escuchando. No, o sea, yo te he visto bueno, mames. Oye, pero a ver, ¿cómo le haces para balancear? Porque si eres una mujer muy positiva, cero estuvo forever, estuvo espectacular y aparte yo que te conozco está siendo muy congruente porque si eres esa persona y si vives en conciencia y si te cuidas y si te levantas y corres, si estás cruda, desvelada, te da igual y si eres esta mujer y por eso te admiro tanto que eres coherente y machea el audio con el video en tu vida siempre. Sí, siempre. Y eso es increíble pero también he visto la parte muy complicada y genuinamente siempre te veo muy calmada la neta pero eso te va a caer el pelo pero ¿cómo le haces para balancear que el pedido se quedó atorado en León y no llegó a Nueva York ni a Barcelona y la chingada? Sí. ¿Cómo le haces, güey? O sea, no siempre me veo tan calmada como parezco. Ok. O sea, sí creo que de repente se me bota la canica y es normal, ¿no? Y se me bota más seguido de lo que me gustaría, ¿no? Y hay que hacer conciencia de que no se me bote la canica por eso agradezco públicamente a mi equipo ¿no? Porque sí de repente parezco en la oficina la loca la loca demente ¿no? Y no es personal ¿no? Para nada. O sea, al contrario, ¿no? O sea, es porque también esta cabeza creativa que tengo y esta cabeza tan ambiciosa y perseverante y tan necia que tengo es muy particular y no pienso no pienso de manera muy tranquila ¿no? O sea, mi hámster va a una velocidad muy rápida el balance o sea, yo siempre trato de sacarlo el correr me ha ayudado muchísimo o sea, el correr ¿te cambió la vida? Me cambió la vida es dificilísimo es un deporte que te exige un buen o sea, no puedes estar en evento social toda la semana o sea, como que sí creo que el correr me hizo poder desfogar de alguna manera ¿no? y poder estructurar en mi cabeza estas cosas que no funcionan que no llego que se atoro que, o sea, mil cosas que pasan que son los bomberazos que suceden todos los días de mi vida en la oficina incluyendo sábados y domingos siempre hay un tema siempre hay un tema también dependiendo del humor en el que estoy los manejo de una y de otra ¿no? o sea, por eso creo que darte unos espacios para poder respirar hacen que no explotes tan fuerte ¿no? hace que no que no que no se crea tensión y creo que es algo que yo he tratado de hacer en los últimos meses sobre todo en la oficina en que si yo trato de solucionar las cosas con positivismo y un poco de fluidez y que todo va a estar bien las cosas funcionan si me pongo como la loca de Woodstock ¿no? que a veces me pasa ¿no? las cosas se siguen atorando hay veces que yo siempre le digo a mi equipo no pasa nada si la riegas llega conmigo y dime oye la regué la cagué la cagué la cagué propongo esto para solucionarlo esto para solucionarlo esto para solucionarlo ¿cuál te gusta más? creo y creo que la mejor manera es esta ok no o sea creo que hacer consciente tengo un carácter muy fuerte y tú lo sabes ¿no? y creo que es un carácter que heredé de mi hermosa madre y mis cinco tías de tu matriarcado si es increíble es una familia bien fuerte es una familia con mujeres pero de un carácter o sea importante pues por eso están donde están todas exacto y por eso hay que keep up claro también no puedes estar tú de forever por la vida y pensar que todo te va a caer cuando no haces nada no hay que jalar exacto que justo ahorita venía yo hablando con mi tía Kéathy que de la importancia de lo que es votar ¿cómo? es lo más importante oigan estamos en manos de quién sabe quién ya saben quién por el amor de Dios vayan a votar aprovecho el comercial exacto aprovecho el comercial o sea justo estaba yo peloteando ideas con mi tía Kéathy que iba a un evento de Xochitl y lo digo públicamente en donde está muy preocupada porque los jóvenes para que realmente veamos un cambio en este país tenemos la responsabilidad de salir a votar de salir a cumplir con nuestra responsabilidad este social claro que tiene que ser exacto que tiene que ser un este pues una conciencia ciudadana para poder hacer una diferencia y poder crecer y porque nuestros presupuestos para nuestras microempresas crezcan y que sigan impulsando la educación de los jóvenes y del futuro de México y el arte que está absolutamente abandonado porque al final todos los que trabajamos en el área creativa tú con diseño de modas yo con la revista lo que tú quieras la verdad es que si necesitamos apoyar a los artistas y a artistas me refiero no nada más pintores y escultores sino fotógrafos diseñadores claro todas las personas que viven de la creatividad de verdad necesitamos apoyarnos entre nosotros y una gran manera de hacerlo es salir a votar es cool votar o sea quien no salga a votar de verdad que vergüenza que ni me dirijan la palabra no los quiero volver a ver en mi vida si es nuestra responsabilidad oye Lorena cuéntanos un poquito de el matriarcado en el que creciste y esta historia de las cinco tías fabulosa yo les digo tía les quiero decir de repente me las topo en los desfiles en el backstage o en las tiendas y yo ay que onda tía las amo cuéntanos un poquito porque es la mejor historia pues mira o sea creo que mi abuela era una mujer espectacular que tenía perdón esta conciencia de su alrededor entonces dábamos clases de inglés ayudábamos en la junior league hacíamos muchos movimientos para que nuestro alrededor estuviera bien padre y pues mis tías crecieron así y nosotros las mujeres de la familia y mis primos igual crecimos así somos una familia espectacular que nos echamos la mano muchísimo todos todos o sea tu mamá es una de seis mujeres una de cinco ah perdón de cinco tú creciste con cinco mujeres que tenías cinco mamás prácticamente tengo tienes claro y estoy bien contenta de decirlo eso y me considero una persona hiper privilegiada wow sí en qué influyeron en ti primero tu abuela que era una mujer espectacular físicamente también físicamente también sí pero en qué influyeron en la marca en ti yo lo sé pero quiero que lo cuentes porque se me hace increíble en el cómo tener esta fuerza de que sí se puede no o sea todo se puede todo sí todo sí lo que quieras hacer se puede siempre y cuando pongas el doscientos por ciento de tu energía ahí teniendo conciencia de quien está a tu alrededor a tu alrededor perdón o sea creo que es el tener esta personalidad súper fuerte como mujer y esa es la mujer mexicana la mujer mexicana tiene una personalidad fuertísima manda en su casa o sea ella es la que manda es echa para adelante o sea somos mujeres muy muy fuertes ¿no? esta familia espectacular en la que yo crecí me ha apoyado incondicionalmente me ha empujado incondicionalmente o sea se preocupan es su marca también ¿no? eso a mí me pues me motiva de una manera impresionante o sea en todos los desfiles en todas las presentaciones en cada cosa o sea cada producto que sale nuevo ahí están las tías ¿sabes qué deberías de hacer? ahorita se me está ocurriendo en un desfile las deberías de vestir y que al final caminen y cierren las 5 las 5 ajá no bueno imagínate les tengo que contar una anécdota la señora Lorena Sarabi hace un par no sé varios años me dijo güera bueno ¿cómo fue que me obligaste a desfilar que ha sido el peor y el mejor momento de mi vida? yo creo que todos todos tenemos que crear esta seguridad en nosotros mismos ¿no? y creo que o sea el hecho de que te hayas aventado no no mames les voy a contar yo llega un día y me dice oye porque le dije quiero este traje y quiero tal y tal y me dice perfecto te lo hago pero o sea vas a caminar ¿no? y yo ¿a dónde? y me dices en el desfile y yo absolutamente no ¿de qué estás hablando? me dice güera quiero incluir mujeres normales que no sean modelos o sea era una mezcla de modelos y mujeres normales y la neta es que pues quiero que camines y me lo pediste de un lugar tan especial y te quiero tanto que no te pude decir que no pero no dormí como tres días ya sé y si ha sido pero ¿sabes qué? te lo agradezco en el alma porque lo hice y ahorita cuentas tu punto de vista y una vez que lo terminé dije es que güey puedo hacer todo no mames pararte en Mercedes Benz Fashion Week caminar esa cosa no 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 qué barbaridad y aparte pues tenemos muchas amigas editoras nunca se me va a olvidar Claudia Candano que la amamos la editora de él estaban todas en backstage cubriendo antes de irse al desfile y le dije Claudia ya no quiero salir ¿qué hago güey? ¿cómo le hago? me dice uno no puedes desbaratar el desfile tienes un número y dos aquí hay pura gente que te amamos o sea vas a salir a un lugar lleno de amor donde estamos profundamente orgullosos de ti y de todo lo que has hecho y yo no puedo más que aplaudirte aquí voy a volver a llorar Claudia te amo te voy a mandar esto para que lo escuches porque sí te lo agradecí después pero nunca públicamente y dije sí sí lo voy a hacer y ya lo hice fue un minuto gracias a Dios pero lo voy a recordar siempre con mucho cariño porque fue un par de aguas en mi vida y es bien importante era bien importante sobre todo para mí y para la marca porque o sea nosotros sí diseñamos para las mujeres fuertes para la mujer contemporánea para la mujer que tiene una personalidad en donde es vocera dentro de su medio en donde hace una diferencia en donde es exitosa laboralmente en donde es un ser humano espectacular o sea nuestra comunidad es eso y tú formas parte de esa comunidad ahora también es que decir otra cosa estaban tus mejores amigos que los amo de toda la vida del colegio estaban atrás dos no me acuerdo exactamente quiénes eran con un shot de mezcal entonces están mortificadísimos entonces hay una cámara entonces toma entonces en backstage se veas de cuenta si la pantalla está lo que está sucediendo en el desfile entonces me contaste después o no me acuerdo quién me dijo que decían que no se caiga la güera que no se caiga la güera que no se caiga la güera en los 30 segundos estaban mortificadísimos estos dos güeres que amo y de repente entro y me dan un shot y me dijo ya pasó ya relájate pero gran gran experiencia y te lo agradezco mucho porque nunca en mi vida me lo hubiera imaginado y fue un checklist o sea ya desfilé Mercedes Fashion Week por es muy fuerte es difícil a mí no me gusta ni salir también ya sé eres tremenda bueno también porque la importancia es la ropa no yo bueno sí eso también lo entiendo pero sí de repente me quiero morir porque saca la cabecilla nomás y yo quiero que salga tipo en triunfo ya sabes pero bueno esa anécdota se las quería contar pero sobre todo porque te quería agradecer de verdad aquí en este espacio porque y además fue un parte de aguas fíjate bien padre porque a partir de ahí nos estaban pasando muchas cosas similares en ese momento personales pero justo después de eso empezaron a cambiar muchas cosas en mi vida de una manera bien padre y tú lo sabes y y yo creo que fue también el atreverme a cambiar mi energía y también esto te quiero agradecer siempre güey oye baby que sigue para la marca cuéntanos de la tienda como que te decidiste ya tienes el showroom espectacular que sigue en la roma como nace el proyecto de la tienda que además les quiero decir otra cosa el otro día me salió random así en tiktok una gringa te lo mandé una gringa así de que los lugares más importantes para ir a comprar moda mexicana y luego dice por supuesto y lo más importante ir por lorena saravia boots y yo wow no me acuerdo en qué consultorio estaba dando de gritos ya es un ícono mexicano perdón ya es es que es un ícono la bota que aquí la traigo pero ahorita se las enseño es un ícono ya ya it's larger than you perdón que te lo diga es más grande que tú pero a ver cuéntanos esa parte por qué la tienda todo o sea yo quería después de después de la pandemia y que cerramos masarick y que habíamos experimentado con muchos puntos de venta en centros comerciales y también Liverpool y Palacio o sea como por eso te digo que lo he hecho un poco de todo en esta carrera profesional o sea como que quería yo algo que fuera como más este como como un punto de venta un poquito más curado un punto de venta que yo pudiera controlar un punto de venta en donde se sintiera como un pedacito de la marca como súper bien estructurado escogimos la Juárez número uno porque pues es un punto de la Ciudad de México que está completamente booming y la cantidad de extranjeros y la cantidad de movimiento que hay está bien padre porque sí creo que es un lado de México que estaba totalmente abandonado que está como open coming y booming y hay muchísimos proyectos como Soho House ahí alrededor que hace que la zona o sea haya subido de nivel de manera espectacular y es increíble increíble y estamos en una cuadra en donde hay muchísimos diseñadores está Chinú está Gramo están están diferentes tiendas y se ha vuelto como un shopping center que padre padrísimo la verdad es que este la tienda me ayudó a construirla Cristina Carulla mi amiga interiorista desde Barcelona a Barcelona a larga distancia obviamente con presupuesto limitado no hicimos maravillas con con muy poquito que eso también también es bien importante este como que hacer conciencia de que puedes hacer con con pocos presupuestos cosas preciosas no y y creo que quedó espectacular todavía nos falta un poquito de que ciertos detalles no pero conociéndote está perfecta y no falta ningún detalle todo está en su mente pero ajá ya sabes como este pero la verdad creo que estoy muy muy ilusionada creo que es 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 un espacio mío yo tomé la decisión financiera o sea no fue algo que tenía yo como milestone en contrato sino lo tenía lo tenía yo como tipo milestone en mi corazón que creo que eso fue todavía más bonito el local a la hora de de negociarlo fue aprender a soltarlo porque no lo estaba yo pudiendo cerrar y dije si es para mí va a ser para mí y automáticamente regresó entonces estuvo estuvo como destinado no sé cómo explicártelo sí es que era para ti pero también porque lo soltaste sí o sea cuando uno quiere mucho algo lo piensas lo visualizas te ves ahí y luego dices lo suelto si es para mí es para mí y si no no sí tenía yo como estas ganas de de hacer como un punto de 20 en donde tuviéramos un toldito en donde bajas el toldito cuando abres como antes que abrías las puertas de tu local como antes y acomodabas o sea no no tanto como de tan forma industrial sino como un poco pues de lo que es la raíz de la marca y el ADN de nuestra marca con este matriarcado o sea como que todo está como muy muy homey que ese es o sea nuestros próximos son nuestras proyecciones en los próximos 5 años van con puntos de venta de este estilo ok y crecer la marca con muchísimo cuidado y con muchísimo amor pero sí de manera exponencial introduciendo la marca a otros mercados lo cual me emociona muchísimo porque con esta experiencia que tengo podemos hacer un plan sin menos cosa con menos riesgo con mucho menos riesgo mucho menos riesgo y este creo que ha funcionado increíble para mí ha sido una sorpresa ver quién entra quién se prueba el por qué si hay muchísimo extranjero que le fascina ver este tipo de marca que es mexicana que al final del día a mí me gusta decir que nuestra marca es algo hecho en México pero es contemporáneo y es internacional exacto entonces es este es 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 un proyecto muy bonito estoy muy contenta amo cómo se te ilumina la cara con tu nuevo baby sí qué viene ya nos contaste un poquito pero qué viene para Lorena Sarabia en la marca qué quieres qué sueñas a dónde la vas a llevar qué podemos esperar en los próximos años pues mira me encantaría este hacer realidad el concretar los puntos de venta que tengo en mente para México y este seguir expandiendo nuestra nuestro mercado internacional ya de una forma mucho más consolidada no no nada más como presentar en 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 países extranjeros sino realmente teniendo ya la marca consolidada en ciertos países que obviamente pues España es uno de ellos porque pues crecía ahí no es y y y creo que poco a poco con la experiencia que tiene la marca y la madurez que tiene la marca y el equipo que tenemos ahorita es está está muy emocionante los próximos cinco años y estoy como muy contenta porque ya visualicé estos 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 mini 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 retail spaces que que me hacen muy feliz que no es estos locales enormes con estando en en mundos en donde creo que no 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 hacemos sentido no en centros comerciales creo que la marca no es para centros comerciales es más de nicho entonces ya habiendo entendido esa parte vamos a crecerla de manera pero tuviste que estar en un centro comercial tuviste que estar en palacio tuviste que estar en liverpool y te diste cuenta justo lo que decías o sea te tienes que dar cuenta con la experiencia hacia dónde vas y hacia dónde la quieres llevar y quién es tu consumidor y quién es tu comunidad sobre todo exacto oye cómo está Lorena Sarabia la persona te veo feliz cómo está tu corazón qué te falta por hacer qué quieres te veo plena yo bueno estoy muy contenta estoy en una etapa de mi vida muy tranquila muy feliz tengo muchísimas ganas de dedicarle mucho más tiempo a la creatividad no creo que es este estoy emocionada de cumplir 40 no siempre han sido mis cumpleaños algo muy importante para mí y creo que este va a ser como lo que acabo de decir de la marca más de nicho no tan grande pero tengo muchísimas ganas de celebrar con mis amigos más queridos esta nueva etapa y sobre todo tengo energía para construir los próximos 10 años a nivel profesional tal y como lo quiero estás muy motivada y estás muy contenta sí se nota sí pero sabes qué es el resultado de hacer la chamba de adeveras en todos los sentidos y eres la prueba viviente de eso y me da un orgullo ay gracias porque yo sé lo que te ha costado en lo profesional en lo personal en lo familiar y siempre va a haber porque nunca es lineal siempre hay subidas siempre hay bajadas obviamente hay momentos duros siguen es la vida claro así es la vida pero pero verte me llena de orgullo y de felicidad ay gracias y de emoción muchísimas gracias 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 por estar aquí gracias por estar siempre presente por el apoyo incondicional esta es tu casa ya quiero que regreses después de los 40 después del fiestongo para que nos cuentes hay que hacer un episodio de los 40 fíjate 100% sí lo vamos a hacer invitamos a alguien más y lo discutimos me parece perfecto te amo con todo mi alma yo también muchísimas gracias soy feliz aquí adentro bueno beauties muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de bonita inside out belleza sin filtros síganos en todas las redes sociales estamos arroba bonita inside out si les gustó este episodio pásenlo a sus amixes pónganos follow en las plataformas de audio pónganos una buena calificación que no tienen idea lo que nos ayuda y para más contenido increíble como este no dejen de seguir arroba troupe audio y como siempre beauties arriba en las pestañas bonita inside out no dejen de seguir no dejen de seguir contigo no dejen de seguir